Música Ahora estamos dirigiéndonos a la ciudad embrujada que queda en las aventuras Y no estoy mal Vamos a investigar un poco cómo está la situación por ahí Yo pensé el misterio más importante de este mundo Fernando, a ver, explícanos a dónde estamos yendo A la ciudad embrujada Pero mis temas en este mundo es Todo, porque todas conocen como si hubieran tomado un millón de alcohol Porque les da la gana de conducir así Acabo de ver a la hermana de... 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 Ya va al nivel ¿Quieres un helado? ¿Quieres un helado? Ok, mátalo Está mal, me chocó ¿Te vengo? Está mal, me chocó otra vez No, ya, vámonos, vámonos Sí que eres el pésimo conductor, en serio Yo que, ellos son los que no hacen conducir Acabo de ver el curcumin conduciendo un camión ¿De verdad? Sí No lo vi, no lo vi ¿Qué? Está como si hubiera tomado un millón de alcohol Ay, ay, mira, mira, me la juego Soy un maestro No, no están... Ellos no están drogados Todo es drogado, al parecer Toma ya, perro Ale, si se acabas de tomar Hay que comer algo antes de continuar Ok Vámonos Primero enviaré ¿Por qué tienes tu... Tu linterna encendida, weón Si acá hay luz? ¿Qué? ¿Por qué tienes tu linterna encendida Si acá hay luz? Te vas a tirar la batería Porque me da la gana A ver, ya llegamos Está vacío No, ¿quién atiende? Yo te atenderé, me ponderó por un... Si entraste Ah, me cagaste Dame pollo, weón Dame pollo Dame pollo Ok, me ponderó por un pichero nomás No mires Está bien, no veo Puck, motherfucker Nick, bitch Oh, man, oh, man, oh, man No mires No estoy viendo ¿Vamos ya? Espérate un rato Rápido, ven Perfecto Perfecto Vámonos, ya Sí Vámonos Vámonos Que rato era Mira un minuto que se cae de la magia Magia significa robarle Ay, 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 ay Ay, por amor de dios Ayuda Ayuda A ver, si mal no me acuerdo La cosa esa de su embrujada Queda por acá Ay, ay, ay Me echó con el azul Tuve yo la magia Toma No way Ala Fue mi magia Qué mal Vamos ya Oye, la magia ¿Dónde estás? Yo estoy llegando Me calculando Que chau Yo soy la magia Llegué ¿Dónde estás? Llegué con la magia De GTA San Andreas Ah, no, sí Yo estoy jugando La magia de GTA Eh, ya llegué Me volteé Ya está, ya está Sí, me asustaste Qué bueno ¿También te esperabas a esta? Donde estamos era la investigación Ven, Fernando, ven, ven Tenemos que comenzar a investigar este lugar Está muy silencio Parece que ha sido abandonado ¿Qué haces? Bueno, ¿qué haces? Fernando ¿Hoy has visto eso que pasó? ¿Cuál? Esos son mis que acaban de pasar por el cielo Si has sido tú, huevón Te estoy viendo ¿Quién te has sido? Te estoy viendo que estaba lanzando bazookas ¿Qué es que yo he sido? Porque tú has sido ¿Y cómo sabes eso? Porque tú tienes una bazooka Ahí, mira, mira, mira Es que no sabes confiar, ¿no? Ahí tienes una bazooka ¿Quién dice que yo tengo bazooka? Yo ¿Y cómo sabes eso que tengo bazooka? Qué gracioso que soy Gira tus armas A ver, gira tus armas Ah, perra, perra Ah Llega eso Ah Adiós Maldito Maldito Un placer ¿Qué es eso? Gracias por ver el video.